Hola, soy Almu y soy Jafa Pipiol, soy parte del equipo Canoo y hoy les quiero enseñar cómo jugar con sombras, cómo hacer animales con ellas y bueno, lo único que necesitan es una linterna y una pared lisa. Para hacer este animal lo único que necesitas es juntar los dedos de en medio junto con el pulgar. Para poder hacer un perro lo que vamos a hacer es juntar las dos manos y ya que estén juntadas vamos a doblar el dedo bien y ya que esté doblado vamos a pinchar el resto de los dedos, subir los pulgares y bajar la parte de abajo. Para poder hacer este animal lo único que necesitas es cruzar las manos, juntar los pulgares y... Para poder hacer un conejo lo primero que vamos a hacer es dejar los tres dedos de en medio. Ya que tenemos eso, vamos a doblar el dedo inicio para hacer la forma de un ojo, mientras que los dos dedos vamos a separar el de atrás para hacer una oreja. Ya que tengamos esta forma, con la otra mano, los primeros tres dedos los vamos a mover hacia la mano y vamos a hacer las patitas. Para poder hacer un paracol lo primero que vamos a hacer es con una mano plana, después de esto con la otra mano vamos a hacer un puño y lo vamos a juntar con otra mano. Para este lo único que necesitamos es juntar las manos y doblar los dedos. Para este lo único que necesitamos es con una mano vamos a juntar todos los dedos y después con la otra mano y ponerla abierta a la altura del codo. Para hacer una araña lo que necesitamos es cruzar las manos y doblar un poquito los dedos. Para este solo vamos a juntar una mano, lo que vamos a hacer es separar el dedo índice y vamos a separar el resto de los dedos y vamos a hacer un puño. Para poder hacer un venado lo que vamos a hacer es juntar todos los dedos con una mano boca abajo y después con la otra mano vamos a hacer una forma de una corona y vamos a juntar las dos manos. Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like y nos vemos en verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!